En el barrio El Paraíso, un joven de tan solo 14 años se cayó de un segundo piso. El menor se encuentra con pronóstico reservado. La caída de un menor de 14 años, este menor cae de un segundo piso, tiene o presenta algunos golpes en diferentes partes del cuerpo y un golpe en la cabeza, lo cual origina el traslado de esta persona y en este momento este menor de edad se encuentra con diagnóstico reservado. De este caso se tienen algunas informaciones, entrevistas recolectadas también en el lugar de los hechos como tal. Sabemos que desafortunadamente este menor también, según la información que tenemos, es consumidor de sustancias psicoactivas y no se descarta que haya perdido el equilibrio y caído a causa de este consumo. Es la primera información que se tiene frente al caso, esperaremos continuar. Infancia y adolescencia también tienen conocimiento de este caso y se coloca a disposición, obviamente, de la investigación y aporta todos los elementos.